Muchas gracias Cada noche se te ha tardado mal Mira las formas como relleno en la vista Amén Cada noche se te ha tardado mal Donde ves tú Mira las formas como relleno en la vista Amén Amén La noche se me viva Es una respuesta Es una respuesta Oh, 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 oh Mira las grapes Cuando tú nos dejamos de cualquier cosa Mira la gente Contra alejados de cualquier estado Hay que seguirá Ya que habrá una vida De despertar la felicidad Hay que seguirá Que tanta gente en esta ciudad No tenga a nadie con quien morir La vista desde mi casa He dejado La vista desde mi casa 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 Gracias.